Es la cuarta parte de capítulo 44 de Farmacología de Guzmán Gilma. La página 1128, es la décima edición. Ahora, reacciones adversas de las sulfonamidas. Reacciones adversas de las sulfonamidas. Los efectos adversos después de administración de las sulfonamidas son innumerables y variados en su incidencia global es de 5% aproximadamente. Algunas formas de toxicidad probablemente dependen de diferencias de cada persona en el metabolismo de estos compuestos. A tracciones de biosolinarios, el peligro de cristalurio fue relativamente grande con las antiguas sulfonamidas menos solubles. Pero es muy pequeña la incidencia del problema con productos más solubles como el sulfis o exosol. El trastorno a sugeri ha surgido en individuos deshidratados con sida que reciben sulfa, diacina, contraencefalitis o toxoplasma. El ingreso de líquidos debe asegurar un volumen diario de orina de 1.200 mililitros como mínimo en adultos. Tal vez convenga alcalinizar la orina si el volumen de ella o su pH es extraordinariamente bajo, o sea muy ácido, porque la solubilidad del sulfis o exosol aumenta notablemente con incrementos mínimos de pH orientados a la alcalinidad. Trastornos del sistema hematopoietico, anemia hemolítica aguda. No se ha dilucido del detalle el mecanismo de la anemia hemolítica aguda que surge con las sulfonamidas. En algunos casos se ha pensado que se trata de un fenómeno de sensibilización y en otros la hemólisis se ha relacionado con una deficiencia de la actividad de la glucosa sinfosfato de sidrogenasa. La ley mencionada es infrecuente después de usar sulfadiazina 0.05%, si bien se desconoce su incidencia exacta después de usar sulfis o exosol. Anclarando los intensos, el cuadro mencionado se observa en 0.1% de los pacientes aproximadamente que reciba el sulfadiazina y puede aparecer después de consumir otras sulfonamidas. Es posible que se necesite el transcurso de semanas o meses después de interrumpir el uso de la sulfonamida para que se normalice el número de granulocitos. Pero casi todos los enfermos muestran recuperación espontánea con medidas de sostén. Anemia plástica. Con la administración de sulfonamidas solo muy raras veces aparece su presión completa de la actividad de la médula ósea con anemia, granulisotopenia, trombocitopenia profundas. Tal vez esto es consecuencia del efecto mielotóxico directo y puede ser letal. Sin embargo, en individuos con reserva limitada de la médula ósea, por ejemplo, entre quienes tienen sida o reciben quimioterapicos mielosupresores, es muy común la supresión reversible de ella. Reacciones de hipersensibilidad. La incidencia de otras reacciones de hipersensibilidad es muy variable. Entre las manifestaciones cutáneas y democodas atribuidas a la sensibilización a una sulfonamida están erupciones morbiliforme, escarlatínica, urticariana, ericipeloide y peificoide, purpúrica y petequial, y también eritema nodoso y multiforme del tipo Stephen Johnson's. El síndrome de Bessett. Traumatriz exfilativa y fotosensibilidad. Las erupciones de origen medicamentoso aparecen con mayor frecuencia después de la primera semana de tratamiento, pero a veces lo hacen más tempranamente en individuos con sensibilización previa. A menudo coexiste en fiebre, molestar generalizado y plurito. La incidencia de efectos térmicos adversos es de 2% aproximadamente con sulfisoxazol. Aunque pacientes con SIDA presentan una frecuencia mayor de erupciones con las sulfonamidas que otras personas. Días después de administrar estos productos puede surgir un síndrome similar a la enfermedad del suero. La fibra medicamentosa es una manifestación adversa frecuente de tratamiento con sulfonamidas y la incidencia con sulfisoxazol es casi 3%. A menos de 0.1% de los enfermos surgen en necrosis focal o difusa del hígado por toxicidad directa del fármaco o sensibilización. 3 a 5 días después de iniciar la administración de la sulfonamida por esencia falera, náusea y vómito. Quiebre, hepatomegalia, ictericia y datos de disfunción hepatocelular en los estudios de laboratorio. Y el síndrome puede evolucionar a atrofia amarilla, aguda y muerte. Reacciones adversas en 1 o 2% de quienes reciben sulfonamidas aparecen anorexia, náuseas y vómito. Y tal vez estos síntomas originen de trastornos del sistema nervioso central. La administración de sulfonamidas a neonatos y en particular a prematuros puede hacer que se desplace la bilirubina desde la albúmina plasmática. Y en la nata la bilirubina libre puede depositarse en los vangles basales núcleos subtalámicos del encefalo y ocasionar una encefalopatía llamada carnicterus. Es mejor no usar sulfonamidas en embarazadas cercanas al término de la gestación porque pasan por los placentes y son secretadas en la leche. Interacciones farmacológicas Interacciones farmacológicas Las interacciones más importantes de las sulfonamidas incluyen las que se presentan con anticoagulantes orales, hipoglucemiantes del tipo sulfonamidas anticonvulsivos como la hidantoína. En cada caso ellas potencian los efectos del otro fármaco por los mecanismos que parecen incluyen la inhibición del metabolismo predominantemente y tal vez el desplazamiento desde la albúmina. Se necesita ajustar la dosis y se administra una sulfonamida junto con los tres tipos de fármacos mencionados. Tratamiento con sulfonamidas El número de trastornos en que son útiles las sulfonamidas como compuestos terapéuticos en los que constituyen productos de primera elección adispinuadamente con la síntesis de antimicrobianos más eficaces y por el incremento gradual en la resistencia de diversas especies bacterianas a ellas. Sin embargo, el uso de sulfonamidas ha sido mayor desde que se introduje en clínica la combinación de trimetropi y encime sulfonamito excesor. Infecciones urinarias La sulfonamida es un porcentaje significativo de las infecciones urinarias en muchas partes del mundo. Es causado por microrganidos no son resistentes a la sulfonamida, razón por la que ellas no constituyen medicamentos de primera elección en estos casos. Los compuestos preferidos son trimetropi y encime sulfonamida excesor, una quinolona o una pisilina. A pesar de ello, puede utilizarse eficazmente el sulfis o exasol en zonas donde no hayas grande la prevalencia de gérmenes patógenos resistentes. O cuando se sabe que el microorganismo patógeno es sensible a ellas. La dosis usual es de 2 gramos seguida inicialmente por otro gramo oral. Cuatro veces al día durante 5 o 10 días las personas con fibra nefritis aguda y con fiebre alta y otras manifestaciones generales intensas están en peligro de mostrar bacteriemio y choque y no deben recibir sulfonamidas. Casi todos los médicos prefieren administrar un antibiótico por vía parenteral que seleccionan con base en la sensibilidad conocida a los antimicrobianos y basta remodificar su decisión si es necesario encontrar con los datos del laboratorio o antibiótico gramo. No carriosis, las sulfonamidas son útiles en la terapéutica de infecciones por especies de no carria. Se han señalado diversos casos de restablecimiento completo después del tratamiento correcto con un producto de esta índole. Se puede administrar sulfis o exasol o sulfadiazina en dosis de 6 a 8 gramos al día. Las concentraciones de fármacos empleados van a deben ser de 800 a 160 micramos por mililitro. Este plan posológico se continua durante varios meses después de haber controlado todas las manifestaciones de la enfermedad. Se ha recomendado administrar una sulfonamida junto con un segundo antibiótico especialmente en casos avanzados. Y para este fin se ha sugerido usar ampicilina, retromicina o streptomicina. La razón o mejoría clínica de los resultados de los antibióticos gramos pueden ser útiles para escoger el segundo fármaco. No obstante cabe destacar que no existen datos clínicos que demuestren que la terapéutica por combinación es mejor que el uso de la sulfonamida sola. El triunfeto o primusulfoanatoxosol ha sido también eficaz y algunas autoridades en la materia consideran que es el medicamento más indicado en estos casos. Toxoplasmosis, la combinación de piriamitamida. Pirimetamina, pirimetamina y sulfadiazina es el tratamiento más conveniente contra la toxoplasmosis. La pirimetamina se administra en una dosis inicial de 75 miligramos seguida de 25 miligramos al día por vía oral. Con un gramo de sulfadiazina también oral, cada 6 horas además 10 miligramos orales de ácido folínico de agregamento durante 3 a 6 semanas como mínimo. Todos los diarios enfermos deben recibir como mínimo 2 litros de líquidos orales para evitar la cristaluría durante el tratamiento. Uso de sulfonamidas para profilaxia. Las sulfonamidas poseen igual eficacia que la de la penicilina oral para evitar infecciones estreptococos casi recidivas de fibra reumática de sujetos sensibles. A pesar de la eficacia que ellas muestran en la profilaxia a largo plazo de la fiebre reumática, su toxicidad y la posibilidad de infección por estetococos fármacos resistentes, hacen que sean menos convenientes que la penicilina para dicha finalidad. Obstante deben utilizar las desinvacilaciones en los individuos imprescindibles a la penicilina. La dosis recomendada de sulfizos gasoles de un gramo dos veces al día, y la cantidad es disminuida. Se disminuye a la mitad de niños que pesan menos de 27 kilos. Si surgen respuestas adversas casi siempre lo hacen en las primeras 8 semanas de tratamiento, y después de esa fecha, con infrecuentes las reacciones graves. ¿Cómo irán a ser cuantificaciones glucocitarias una vez cada semana en las primeras 8 semanas? Continuamos, veremos con Trimeto, Prius y Fometo, Xenso. Capítulo 44